Hola familia muy buenas noches como estan? Bienvenidos de vuelta al canal en la cocina con Flory. Es para mi un gusto saludarlos nuevamente. Como han estado familia hoy estamos a día miércoles siete de enero de febrero del dos mil veintitrés. Como les va? Como les trata la vida? Déjenme decirles que a mi me trata super mega bien. Bueno mi familia no sé a qué horas vayan a ver este video como ya todos sabemos en toda en diferentes países tenemos diferentes horarios. Acá la hora no se las puedo decir pero en el siguiente video se la tiré porque no me di cuenta. Pero fíjense familia. Les voy a hablar de Miguel. Hace dos días hizo un en vivo. Qué tipo para ser tan pero tan estúpido. Vean. El mismo parece pendejo. Dice esto. Que él no va a decir nada de su vida privada. Que se queden con la duda. Así todo arrogante. Pues es que no tiene que quedarse nadie con la duda porque todo mundo ya sabemos que él vive con la Shadia. Y que no solo a la Shadia. Que no no solo tiene a la Shadia sino que la propia señora doña Dina tiró cuando aclaró los problemas dio a entender que el Miguel le andaba mandando mensajes fuera de contexto a la hija. Y fíjense. Miren cómo es la gente también de. Cómo les puedo decir. Esperen. Voy a llegar ahí. Le estaban cayendo todos pero todos los comentarios a este tipo encima porque él sabe perfectamente que ya todo mundo sabe que anda con la Shadia y la primera que les tiró un video. Fui yo. Yo fui la primera que me enteré porque alguien que lo conoce en jabalí me lo entró a decir hace tiempos cuando yo tiré el video. Y recuerden que no todas las personas que me dan pues primicias de jabalí no a todas yo saco los nombres nada más las que se merecen por andar queriendo meterme en una puñalada. Fíjense. Es tan chistoso porque él sigue negándolo y viene una que tiene un canal que se llama Natalie. Ella dice ¿Por qué te desmientes si yo tengo los audios? Pues claro. Si te los entraste es agarrar al canal en al al Facebook e Instagram de en la cocina con Flory. Todas las que tienen canal agarraron los audios de Facebook y andan subiendo sus sus videos pero a unas no les va bien porque pues a puras penas y les contestan los mismos cinco suscriptores que la ven y por eso es la cólera porque pues yo no menciono los nombres verdad me entienden porque no les ha quedado claro que aquí la jefa soy yo y entonces vean él dice que no tiene por qué darle explicaciones a nadie mire Miguel usted dice que no tiene que darle explicaciones a nadie pues qué pasaría si YouTube se enterara que usted trabaja con ellas y mete con ellas y hay pruebas en qué pasaría si yo le contara a usted que el Ministerio Público ya tiene en sus manos todo si usted anda con la Shadia desde los 15 años y usted mismo cavó su propia tumba señor porque usted mismo junto con la Shadia ponen en Facebook a cada momento todo lo que les regala todo lo que se habla todo lo que se dicen y hasta carro tiene será que a usted le va a dar igual si si ya lo empieza a investigar el Ministerio Público eso ya es macizo y no sólo yo eh me imagino que ya también la señora Doña Dina la que mete la apuñalada por la espalda ella también ya de andar en el Ministerio Público porque si de verdad tiene ovarios la señora me imagino que ya tuvo que haber ido a poder a ponerlo a usted en la mira no cante victoria señor fíjese dice algún día seré grande grande que se cree usted señor que es un adolescente semejante viejo canudo ya del pipiriche y usted se cree joven si más bien parece joto todo mariposón y más cuando se toma las fotos con la Shadia que torce ese hocico de burra que tiene señora usted lo tienen que meter preso y no tiene que andar por el mundo haciendo sus porquerías que hace fíjese que el Ministerio Público ya tiene en sus manos las fotos asquerosas que usted le mandó a dos adolescentes a un orfanato de México vamos a ver si así va a seguir usted como portándose bastante arrogantito prepotente vamos a ver si va a seguir con eso señor a usted le gustan pollitas allá todos los que me quieran seguir en tiktok por allá estoy sacando a este depravado por todos lados por todos lados pongo a la gente caca que se merece andar puesta por todos lados divulgándoles sus asquerosas caras por quererse pasar de inteligentes conmigo que les quede claro que todo lo que sienten hacia mi persona es envidia nunca van a poder ser como en la cocina con Flory semejante hipopótamo cachetes de mis nalgas está en tiktok divulgándolo para que se sigan burlando de mi por mi peso por mi gordura que a mi se me puede quitar con una buenisísísima dieta pero lo naco y lo tarao a estos muertos de hambre no se les va a quitar pobrecitos tienen que remesear para poder vivir porque el dinero que les dan de gasto los machos ridículos que tienen con cara de mula prieta no les alcanza por eso los suscriptores tienen que mandarle dinerito para sus peques para darle sus detallitos nunca de los nunca van a poder ser como en la cocina con flori por eso me cargan una tremenda envidia envidia síganme en tiktok porque esta noche seguiré poniendo tiktok de gente que merece que los conozcan como son cuál es mi tiktok floripinela4 también les recomiendo el de mi el de mi hija vayan mírenlo después de la grabación estaré subiendo eh bastantes plastas para que se burlen y se rían como me río mi hija y yo fíjense es tan pero tan chistoso pero tan chistoso ver cuánta gente entró a mi face a instagram agarrarse los audios para ponerlos pero total que se los agarren porque a mí me da pena y me da nostalgia ver cómo están en la basura y no hayan que subir para que los vean pero de todas maneras quién te mira las mismas cinco personas que te ven jajajaja quién comenta las mismas cinco personas infelices de siempre en serio están traumados con la vida de mi hija y con mi vida les da una maldita envidia que no pueden ser como yo ni pueden vivir como yo tienen que remesear acomodar el lugar porque son muertos de hambre vividores y ardidos ay miguel vamos a ver cuánto de cárcel te echan en el ministerio público porque aquí en este país que tiempo se estuviera preso vamos a ver señor si así se le va a quitar a usted tal vez así con toda la información que el ministerio público tiene usted se le se pone como macho se quita esa colita y deja de andar torciendo el hocico creéndose un adolescente y deje de andar amenazando a las personas de jabalí ojalá y la señora que puñala por la espalda lo haya puesto usted en evidencia al ministerio público también porque a toda nos quedó claro que a usted se refería esta señora doña Dina espera en el siguiente video familia familia doña Dina